Bueno, nos encontramos con la delegada de San Clemente del Tuyú, en el Día del Trabajador, para que pueda manifestar lo que es este día para usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, felices de poder compartir con varios compañeros, bueno, chicos nuestros de la delegación, personal nuestro, y bueno, con un día hermoso, maravilloso en este lugar, pudiendo disfrutar lo que es el natatorio municipal. Y bueno, desearles un feliz Día del Trabajador. Y me he encontrado con muchos compañeros que hace bastante que no los veía, que son de otra zona, de zona sur, zona centro, así que estamos felices compartiendo este almuerzo.